Playa Redondo de Miraflores Con el bello fondo del mar y las sombrías ecológicas que instaló nuestra comuna en el verano de 2020 fue escenario del lanzamiento de la colección de prendas litoral. La Municipalidad de Miraflores permitió el uso de este espacio para la reactivación económica de la industria de la moda de nuestro país. Modelos, diseñadores y público asistente quedaron impresionados por esta pasarela natural. Estamos demasiado agradecidos con la Municipalidad de Miraflores porque la gestión ha sido impecable. Estamos muy contentos de haber podido hacer el desfile frente al mar porque es el espacio que inspira nuestra colección. Estamos muy contentos de que la Municipalidad esté activando esta zona costera. El hecho de que estemos volviendo a activar y se estén volviendo a abrir espacios para creadores como nosotros y sobre todo que podamos tomar la moda y darle como un giro un poco más consciente. Un porcentaje del dinero que genere la venta de las prendas confeccionadas con tela reciclada será usado para limpiar nuestras playas. Decisión que calza con la campaña DIL desplastifica Miraflores.